Hola a toda esta gente bonita que cumplió la cita puntual bienvenidos a todos muchas gracias por asistir a todas nuestras solicitudes para los que no me conocen mi nombre es Ángela María Romero yo soy la fundadora y CEO de este maravilloso negocio Cosméticos al Por Mayor maravilloso porque todos los días nos sorprende de lo que hemos logrado, de lo que somos capaces y podemos seguir haciendo con esta maravilla de negocio ustedes son la motivación para que esto siga sucediendo habrán clientes pero también habrán prospectos o habrán simplemente personas que se quieren inspirar y seguir los pasos que estamos siguiendo para emprender en otro tipo de negocio yo he sido muy abierta en eso y no insistir que tiene que ser maquillaje pero tiene que ser algo que tú identifiques que te gusta y que si identificaste que quieres ser emprendedor hay ciertos sacrificios hay ciertos retos a los que ustedes se deben de enfrentar como se los he dicho en mis últimos lives que he vuelto a estar activa y de hecho muchos de los que están aquí fueron resultado de estos lives están diciendo que no escuchan varios será que en el chat nos ponen si escuchan o no porque yo lo escucho perfecto vean que ustedes tienen que subir el volumen yo no escucho si están escuchando es porque estamos bien y los que no escuchan es porque no tienen activado el audio entonces ahí si toca que ustedes jueguen con sus devices y mirar por donde entra su sonido y mutar los audios para que no no interfiera con lo que esté hablando la jefa veo hombres conectados y siempre uno dice buenos días chicas buenos días mi gente bonita como lo digo siempre para agruparlos a todos y todos bienvenidos estos espacios los creamos con la convicción de que que de aquí mucha gente sale empoderada sale con ganas de de hacer las cosas con ganas de si no lo habías pensado empezar este negocio y como les dije puede ser cualquier tipo de negocio ser emprendedor es es un mundo maravilloso que a lo largo del tiempo no inicial vas a lograr una independencia vas a poder manejar tiempos vas a tener una independencia financiera pero esta este este camino se requiere de tiempo se requiere de tiempo de mucho esfuerzo de mucho sacrificio de de altibajos de que hay meses que nos va súper bien o día que nos va súper bien pero habrán otros no tanto pero que eso no te detenga que estas partes negativas que nos pasan en la vida no no sean ese ese motor a decir no sigo adelante porque esto no funcionó sino que al contrario decir bueno no me funcionó hoy pero mañana será otro día mañana seguiré insistiendo y esto es un insistir de todos los días un paso a la vez hay veces creemos de que compramos la primer caja y a las dos semanas ya tenemos todo todo vendido y listos para seguir con la segunda muchas veces pasa pero hay veces no hay veces también es cuestión de suerte de tu misma actitud que pongas en la vida pero muchas de las veces nos toca trabajarlo trabajarlo pero como les digo es es revisar esos resultados hemos sido consecuencias consecuentes con esas tareas estoy haciendo lo que me dicen allá afuera que debo de hacer para que esto funcione y si no hay que hacerlo hay que hacerlo el paso a paso yo siempre les les digo copiennos a nosotros nosotros o yo misma en un principio copié me inspiré en páginas que allá afuera funcionaban y yo decía si a ellos les funciona y yo lo ajusto a mi industria a mi negocio chiquito lo que fuese en el principio de pronto a mí me funciona pues les cuento que me funcionó humanizar la marca ha sido el éxito absoluto de nuestro negocio que sé que muchos también han copiado afuera que al principio me molestaba pero ahora digo estamos haciendo las cosas bien y copiennos pero que lo hagan con esencia propia que cada quien le aporte como su toque personal y no una copia exacta buscando imitar un resultado que al final es casi que imposible claro ahí tú tienes que poner tu esencia y la esencia por ejemplo en mi caso así yo no salga todos los días en redes sociales que ahora es Nori y hemos tenido en periodos gente diferente pero cuando yo salgo saben que soy yo y el negocio se hace a partir de como yo quiero que se transmita afuera las hacemos las cosas de corazón y me pongo la mano en el pello porque es que lo hacemos de corazón no es por aumentar dinero no es por aumentar ventas ni nada por el estilo pero es que si al final del día estamos ayudando a dos tres cuatro cinco o a una persona que tu negocio funcione con lo poquito que damos desde nuestra plataforma estamos muy bien servidos y la idea es que como lo llamé en mis redes sociales es comunidad y eso es lo que hemos creado nosotros no tenemos seguidores tenemos una comunidad mucha gente que no nos compra pero que a diario en mi red social privada me lleguen Ángela me inspiraste hoy dos hoy dos influencers super grandes me escribieron gracias por compartir lo que últimamente estás compartiendo yo digo wow que bonito que bonito lograr eso y y y siento que esa es como mi misión de ahora en adelante ahora estoy gozando como lo he dicho últimamente las mieles del éxito que hoy estoy desde mi casa y no fue programado la verdad fue que me cogió la tarde y soy súper programada cuando me tocan este tipo de cosas quería estar en la oficina pero no se me dio pero bueno también inspirarlas que tengo una casa maravillosa la logré después de creo que nueve años de negocio estoy viviendo en el sitio que quise vivir hace 27 años que me mudé a este país y eso ha sido gracias a la visualización todo lo que he visualizado en mi vida se me cumple de hecho ahorita se me cumple que puedo estar en mi casa sigo trabajando desde mi casa porque tengo una oficina aquí pero también tengo un equipo maravilloso como Nori Catalina todos los que están aquí conectados aquí hay gente de Colombia que son apoyo uno a uno es un una colaboración absoluta y es un conjunto de todas estas acciones que hacen que hoy estemos aquí y que a partir de hoy sea un capítulo nuevo en la vida de ustedes que lo poco y mucho que podamos compartir les resuelva ciertas dudas que que si estando aquí no te sirvió para nada sigas buscando esos esos caminos allá afuera hay muchas cosas gratis que te puedes alimentar todos los días de la vida y buscar ese camino donde tú quieres llegar no me quiero alargar mucho para darle paso a Nori simplemente quería darles una intro de quién soy yo me mudé a este país en el 97 pasé por mesera niñera bartender limpié casas y todos y cada uno de estos ejercicios que hice durante tantos años recuerdo atrás y yo me lo disfrutaba me lo disfrutaba y también hacía muy buen dinero porque en esa época eso generaba dinero ahora no tanto cuando llego a en el 93 en el 2003 que me despiden y empiezo esto empiezo a ver otras oportunidades y nada hoy es historia 45 empleados una bodega de 20 mil pies cuadrados donde albergamos más de un millón de dólares en inventario que eso es una cosa que les quería decir hoy si no tienes inventario cómo vas a vender te sientas a ver las historias y dice me llega mucho a los demás de aquí de cosméticos y dicen quiero empezar hoy y después reviso y eso me lo han dicho por meses qué esperas no lo piensen tanto si es algo que se va a hacer hagámoslos tomemos el primer paso y cuál es la experiencia como se dice en inglés what's the worst case scenario cuál es el peor escenario que perdiste que hiciste aprendiste y tal vez no fue lo tuyo pero pueda que te funcione si haces la tarea entonces quisiera cerrar con con un poquito de ciertas estrategias que han funcionado a lo largo del camino y eso ha sido en su tiempo y en su momento pero hay que invertir en en tu imagen personal y en la imagen de tu cuenta hay que abrir todas las redes sociales tal vez tiktok la gente dirá que no pero esa te ayuda a crecer y de hecho ahora tenemos ventas por allí si no tienes conocimiento de cómo hacer esos contenidos cómo mejorar ese ese feed de tu de tu cuenta hay muchas cosas allá afuera o súper económicas por ejemplo hay una cuenta que se llama Fiverr que creo que todo cobran de 5 dólares en adelante hay otra que se llama Workana inclusive Canvas hablando ayer con Nori es una plataforma que te ayuda y tienes todo en una misma plataforma pero hay que estudiarlo hay que instruirse base de datos desde el primer cliente que tengas tienes que tener claro que esa información la tienes que guardar allí para eventualmente seguirle ofreciendo cosas y son cosas simples como nombre nombre completo el Whatsapp que es un medio de negocios un mini e-commerce y el correo electrónico para posteriormente a través de ese Whatsapp o de ese correo electrónico puedas hacer email marketing y ofrecerles a las personas que poco a poco te han ido ya sea comprando o que han mostrado interés en tu producto aceptar todas las formas de pago es súper importante recuerdo años atrás que yo llegué a un punto donde me estanqué porque solo y únicamente aceptaba transferencias bancarias no todo el mundo tiene cómo hacerlo y sobre todo desde nuestros países cuando yo entendí que había que expandirse y sin miedo a aceptar tarjeta de crédito Paypal transferencia bancaria todas las medios de pago fue allí donde mi negocio empezó a dar otro giro y sobre todo tener una página web que te permita hacer eso que agregas al carrito y en dos o tres clics compras and you're ready to go eso es súper importante tienen que tenerlo en cuenta por ejemplo si estás en Colombia hay unos datáfonos que tú puedes vender y al momento de llegar a la casa tocas la puerta entregas el producto la gente puede pasar tu tarjeta eso hay que hacerlo para poder expandir esos horizontes servicio al cliente primordial y esencial es una de las cosas donde yo he invertido y he insistido desde el primer día de mi de mi creación creo que ustedes clientes que están allí podrán dar fe de eso de hecho tengo una cuenta por allí en Instagram que de pronto al final si nos da tiempo quisiera que Beida Salem si está por allí nos cuente un cosito ahí chiquitico de lo que ella me envió invertir en publicidad ahorita en Facebook o Instagram hay formas de hacer publicidad súper económico pero si no sabes de nuevo hay que instruirse muchos tutoriales allá afuera de cómo hacerlos hagamos uso de eso negocio que no invierta en publicidad no crece no funciona nosotros gastamos un porcentaje importante de nuestros ingresos en eso pero hay que hacerlo otra forma también es que cuando tú prestas ese buen servicio vas a encontrar el voz a voz que te van a referir o permitir que si tienes esa página web que te dejen comentarios pero te toca ser excelente en lo que haces excelente en tu servicio al cliente excelente en lo que en lo que en lo que estás haciendo si eres alguien como nosotros que vende multimarcas trata de empacar bonito trata de de dar ese adicional para que la gente diga se merece se mereció esta ¿cómo dice? se esmeran por hacer las cosas bien y esto merece un review en las redes sociales yo he visto hay veces cuentas chiquitas que tienen tres comentarios y no contestan tenemos que responder los DMs los comentarios no solo para que el algoritmo te vea que estás conectada con tu audiencia pero también para mostrarle a esa persona que se tomó el tiempo de decir qué bonito ese producto tú le respondas y le respondas algo algo chévere entonces nada eso eran unos puticos hay mucho más seguimos haciendo este tipo de encuentros para como les decía lamentablemente estoy en mi celular que no las puedo ver a todos pero el verse cara a cara es tan importante conocernos en los lives se nos conectan mucho y no logramos vernos al final de la de que Noria cabe vamos a tener preguntas lo que podamos responder y desde mi capacidad como empresaria si mi consejo o mi respuesta te ayuda yo estoy aquí 24 7 para ustedes para que para que les funcione cierro con esto constancia es la clave al practicar los hábitos cuando se me olvide decir los hábitos que uno que uno incorpora día a día y estoy en ese ejercicio de leer y de volver a retomar mis como se dice mis meditaciones hoy tengo la mente que no me para y llevo dos semanas meditando de verdad que te ayuda no se imaginan cuánto ahora volver a escribir volver a leer te genera como que unos horizontes diferentes esto ayuda que que la productividad te acompañe durante todo el día comencemos hoy y descubrirán el poder de los hábitos matutinos en tu vida diaria con eso los dejo espero les haya servido un poquito esto que que yo transmito de nuevo abrimos esos espacios para que así como a nosotros nos funciona a ustedes también Nori tu turno ella me va a humillar porque su presentación la hizo con slides y todo yo no pura bla bla bienvenida me hace muy feliz ver veo que algunas incluso tienen la cámara activa que chévere que los que puedan activarlo un momentico nos podamos saludar porque uno siempre que está en las historias en los live uno está como un loquito ahí hablando y chévere ver que he visto que unas están tomando notas vi otra que iba en su carro manejando pero pendiente escuchando yo siento que si uno se toma el tiempo porque esto no es instagram esto no fue que yo me conecté a ver un reel chistoso y me salieron le salimos nosotros y nos conectamos no esto es que yo tuve que abrir zoom esperar que me dejaran entrar o sea si ustedes están tomando este tiempo de esperar de nosotros un conocimiento un feedback una información valiosa yo creo que es porque de verdad ustedes quieren cambiar algo que está sucediendo en el presente de ustedes y eso puede ser yo quiero aprender en algo nuevo yo tengo mi trabajo pero no me alcanza y quiero un ingreso extra mi trabajo es bueno pero yo siento que tengo potencial para las ventas yo siento que tengo potencial para el servicio entonces estar acá demuestra para mí muchísimo compromiso con ustedes mismas el hecho de que quieran iniciar con algo quieran emprender con algo y que le den la oportunidad a cosméticos al promayor de guiarlos en ese paso hay algo que la jefa siempre ha sido muy enfática y es en el servicio al cliente normalmente nosotros estamos como que bueno yo abro el instagram o abro el ticto el facebook mi tiendita y siento que de ahí voy a vender nada más por poner la foto al final todo se traduce a muchísimos esfuerzos pequeños que uno hace para llevar a cabo una venta para aprender a todos yo no nací aprendida nadie nació aprendido yo de hecho empecé aquí hace casi 6 años literalmente la jefa tenía un departamento que era de amazon y de ebay y se vendía ahí al detalle parte de los maquillajes que se venden aquí y yo empecé ahí empacando cajitas recogiendo productos y entonces me enamoré del maquillaje siempre me gustó el maquillaje imagínense lo que empodera el conocimiento yo no soy buena maquillándome y he hecho cursos con las mejores porque la jefa nos da cursos con todas con la música que es muy buena enseñando veo tutoriales yo tengo todo el maquillaje que se puedan imaginar pero ahí está en la gaveta que él me ve a mí y yo lo veo a él esa ha sido una lucha fallida de mi parte no logro que se maquillen yo tampoco soy la experta pero pues trato de usar lo que vendo porque si no imagínate pero ahí yo veo la diferencia de cuando uno también se empodera o sea yo no me lo sé aplicar y que de repente ninguna de ustedes ama el maquillaje o no todas se saben maquillar pero yo sé venderlo yo si no puedo destapar el productico yo lo abro yo veo un review en youtube sacrifico uno puede sacrificar parte de su inventario y digo bueno me voy a tomar uno por lo menos de cada de los productos que compré y lo voy a guardar para que el cliente se lo pueda probar para yo probármelo para ver la consistencia hay gente que siente que aprende más teniéndolo en la mano otras con un tutorial de youtube ya aprendieron yo también me elevo hasta la etiqueta los componentes los ingredientes y de eso me genera información para que si tú tienes el conocimiento en la mano sea lo que sea uno lo va a vender si uno es inseguro si uno no sabe qué es lo que está vendiendo cómo se aplica uno le puede brindar información incorrecta al cliente e incluso vender los productos a pérdida a veces uno no sabe lo bueno de lo que está vendiendo porque uno no tiene la información porque yo no revisé en cuánto se vende este producto en la tienda de al lado cuánto lo vende la tienda de la esquina qué vende la otra persona entonces al final todo lo que uno pueda aprender de este proceso suma para la vida diaria para las ventas para los números para la economía y he tenido muchas historias de clientes yo fui vendedora aquí mucho tiempo y he visto clientes que empezaron con una cajita mezclada de las más económicas porque a veces tú quieres empezar yo quiero todo el mundo quiere empezar con una compra de 10 mil dólares pero yo sé que bueno mi sueño de repente no va a empezar con un primer inventario de una inversión de 10 mil dólares 5 mil 2 mil dólares de repente y pasa mucho y nos pasa todos los días hay clientes que inician con una caja mezclada la más humilde la más sencilla posible la más económica pero si mi visión es llevar mi inventario a 10 mil a 100 mil a un millón como gracias a Dios hoy lo tiene nuestra empresa yo creo que todo está en los esfuerzos que uno haga he visto clientes que iniciaron con una caja mezclada LMIX que era una caja que bueno hace mucho tiempo no la tenemos pero era L'Oreal Maybelline y NYX y ya el día de hoy tienen dos y tres tiendas y para mí lo hace la diferencia no que sea la más estudiada no es la constancia y la visión porque si yo me yo pongo mi visión si mi visión es de no sé cómo le dicen en los países de ustedes bodega jefa cómo le dirán una bodega como bodega si bodega pequeña si mi visión es de bodeguita pequeña y esa es mi mente cuadrada hasta ahí va a llegar mi negocio si yo me visualizo un imperio un imperio voy a tener y no es de la noche a la mañana no es sin equivocarse ahí te interrumpo ahí te interrumpo porque ella empezó como empacando cajas pero lo dijo tanto y lo dijo en voz alta que quería estar en el chat de gerencia y hoy está en el chat de gerencia como manager de ventas entonces no es solo ser exitoso en tu emprendimiento pero si no en tu vida diaria así leí por ahí que hay gente que está en su trabajo y que no prende la cámara porque está en el trabajo seamos excelentes con lo que hacemos inclusive en el trabajo y si eres feliz yendo a trabajar todos los días de la vida de lunes a viernes o x horarios eso también es éxito pero es eso encontrar ese equilibrio en tu vida si a todos nos enseñan que de repente por lo menos ahorita que es la época del emprender el emprendimiento si no eres empresario no eres nada si no tienes un emprendimiento al final no todo el mundo nació para eso yo soy muy buena recibiendo órdenes y haciendo lo que me digan y exponiendo y yo le digo a las esposas yo no me considero emprendedora pero si me considero buena vendedora o sea lo que uno haga uno tiene que hacerlo con pasión y obviamente buscando aprender todos los días algo muchos están conectados porque también quieren saber bueno ustedes están en Miami ustedes son cosméticos al por mayor ustedes son una empresa muy grande creen que porque somos muy grandes somos inalcanzables en el aspecto de que la compra es un proceso súper riguroso difícil complicado y la verdad es que yo quiero que ustedes vean que no es nada complicado de hecho eso ha sido el trabajo de la jefa junto con todo el equipo de acortar distancias de facilitarles proceso hay tiendas que bueno yo no tengo ni idea de dónde es mi cliente dónde me está comprando ni cómo va a enviar ni me importa si va a recibir la diferencia en cosméticos al por mayor es al contrario a nosotros nos importa desde que usted entra a la página web y tiene una duda hasta que tú recibes tu caja y la mayoría de nuestros clientes literalmente nos mandan las fotos me llegó la caja gracias por el regalito o todo estaba muy bien empacado o todo fue súper fácil todo fue súper rápido y sus primeras compras las hacen siempre con su asesora agarradito de la mano como un niño que va a la guardería y ya después no mira les escriben al vendedor no ya yo hice la compra te estoy avisando para que sepas y que me ayudes con tal cosa porque ya luego ya saben hacer su proceso solo y empiezan y su primer proveedor es cosméticos al por mayor y después ven y empiezan a vender ropa y después empiezan a vender perfumes y como ya agarraron la experiencia con cosméticos al por mayor saben ya importar de otras tiendas ya saben cómo es el proceso al final todo se resume en enriquecer los procesos enriquecer el inventario y en aumentar el sueño que ustedes tengan y llevarlo a donde ustedes lo estén visualizando entonces yo les voy a compartir son cuatro diapositivas es súper cortito pero para mí es explicarle cómo es el proceso de nosotros incluso acá yo me traje ya impreso para la ronda final de preguntas que sé que normalmente las preguntas son de emprendimiento y de costos de envío para que si ese es su duda o su freno o su a veces uno se pone como una un pequeño freno mental que al final es mental si ese es su duda sobre el emprendimiento lo costoso del envío ya aquí usted va a ver que eso no tiene nada que ver ni que es costoso ni que es difícil ni que no le va a retornar esa inversión entonces ya yo le voy a compartir esa presentación y me dejan saber en los comentarios si lo están viendo bien y todo chévere también te agrego con lo del envío de que no hay veces piensa yo que hago las compras aquí a veces gasto mil tres mil en solo envío pero cuando Ángela viene y dice venga miremos cuánto suma el envío a la unidad hay veces son cinco diez centavos exacto bueno ella es Catalina ella es la sobrina de la JEPA es la manager de compra manager de bodegas entonces si hay alguien que sabe de envío es esa mujer porque bueno le toca lidiar con muchos estilos de proveedores diferentes y nosotros la verdad queremos hacer la diferencia en ese proceso que muchas veces frena a la gente yo estoy enamorada de la mercancía pero si no conozco el proceso creo que eso me va a detener y bueno la verdad que estamos aquí para resolverles estas dudas ya coloqué la presentación ¿ya la están viendo? no ¿no? sí yo no la veo usted tiene que colocarse creo que en speaker ya bueno comprar con cosméticos al por mayor pero como yo les venía diciendo es fácil ¿por qué? porque tenemos asesoría gratuita tiempo real son seres humanos no somos robots ni nada y que te acompañan y te asesoran literalmente en todo el proceso desde que usted conoce cosméticos al por mayor hasta que la compra y todas tus futuras compras lleguen a tu destino somos la empresa somos la empresa líder de maquillaje al por mayor en Estados Unidos no porque seamos la única sino porque tenemos una plataforma grande en cuanto a conocimiento en redes sociales herramientas para los emprendedores acompañamiento y además que contamos con la variedad más grande de marcas entonces puede que uno tenga algún otro proveedor pero tiene dos tres marcas cosméticos al por mayor las tiene todas y somos distribuidores autorizados somos tienda física en Miami Gardens Florida y estamos en Estados Unidos y contamos con 12 años en el mercado somos distribuidores autorizados de más de 25 marcas americanas distribuidores autorizados quiere decir de que las marcas obviamente nos conceden la autorización para nosotros vender estos productos por lo cual cuando ustedes están en sus países que es una pregunta muy constante yo puedo vender Navi yo puedo vender City Color yo puedo vender Clean Color mientras usted le esté comprando un distribuidor autorizado si puedes hacerlo y Cosméticos al por mayor es un distribuidor autorizado de esas marcas somos liquidadores de las marcas más grandes de farmacia de Maybelline de Milani de NYX de Garnier de Covergirl de Revlon y de otras marcas más que quiere decir que somos liquidadores y es un tipo de mercancía que ustedes buscan muchísimo es que tenemos acceso a todo ese tipo de maquillaje que estas marcas están liquidando y eso no quiere decir de que porque esté malo porque esté dañado porque esté viejo no porque una marca liquida maquillaje bueno porque yo le cambié algo al empaque el empaque antes era rosado claro yo lo quiero era rosado oscuro cambian ese badge este yo cambié algo en la fórmula tengo exceso de inventario este tono por completo no se vendió hizo un cambio en la formulación hizo un cambio en el tono por muchísimas cosas las marcas liquidan maquillaje y por eso ustedes están obteniendo productos que acá en los Estados Unidos cuesta la unidad 12, 15, 18, 17 dólares ustedes lo pueden conseguir en nuestra página web en las cajas mezcladas desde un dólar y algo y por paquetes pequeños en 4, 5, 6, 7 dólares porque la verdad son productos que ustedes lo están obteniendo de liquidación y cosméticos al por mayor es 100% transparente con estas características porque ustedes pueden ver el logo de liquidación cualquier producto que diga liquidación al lado de la foto en la página web es porque tiene estas condiciones que nosotros le explicamos y si usted compra solito en la página va a haber un asesor que lo va a llamar y le va a decir usted compró en su pedido liquidación acepta las condiciones y te explicamos porque esto es una práctica completamente transparente de hecho este negocio y lo puede decir la jefa que está acá inició netamente con liquidación es cierto sí, sí nosotros de hecho de 13 años llevo 20 porque antes de vender en mi propio negocio el negocio lo conocí en el otro sitio donde me despiden y era neta y únicamente liquidaciones y aclarando somos liquidadores por eso nos han conocido mucho pero en esa búsqueda de mejorar también servicios y para ofrecerle a este otro mercado que no le importaba pagar más pero por un producto nuevo de fábrica fue donde empezamos a trabajar con marcas como las que ya conocen de Beauty Creations LA Gare LA Gare me tomó casi un año para que me dieran la distribución y soy la última de Estados Unidos han cerrado muchos y seguimos siendo allí entre los cinco más grandes de Estados Unidos porque es una marca que se vende súper bien pero liquidaciones es un mercado no para todos pero hay mercado para ello bueno tenemos una capacidad de inventario para todo tipo de emprendedores aquí yo no conozco la historia que está detrás de cada persona que está conectada pero si tú eres una persona que esta es tu primera compra y tu presupuesto es 100 dólares tu presupuesto es 50 dólares tu presupuesto es 50 mil 100 mil dólares tenemos inventario para cubrir la demanda que tú necesites y somos conscientes de los tipos de emprendedores y empresarios que nosotros tenemos entonces podemos trabajar en base a los volúmen que ustedes manejan porque vendemos desde cajas mezcladas que son personas que están iniciando que quieren engrosar su inventario o que quieren hacer una compra para probar tenemos productos por paquetes entonces somos mayoristas pero yo creo que la jefa ha sido muy consciente en decir todo el mundo puede iniciar entonces no es que somos mayoristas no tú para tener un precio mayorista me tienes que comprar 100 unidades en la página web ustedes van a ver paquetes desde 2 unidades 4 unidades 6 unidades y aún así nosotros te estamos brindando un precio mayorista es decir un precio como tú lo estás comprando a un distribuidor de la marca tenemos exhibidores de piso tenemos lotes que a ustedes les gustan mucho los lotes que son esos palets de miles de productos de liquidaciones tenemos para contenedores es decir independientemente del tamaño que ustedes vayan a hacer su compra cosméticos al por mayor puede perfectamente suplirle esa demanda que ustedes tengan ustedes siempre preguntan cómo comprar y pueden hacerlo de las dos formas separadas o uniendo las dos formas directamente desde la página web cómo funciona la página web como que si usted está comprando en Amazon en Shane en Shein como ustedes quieran comprar que agregan los productos al carrito ya usted tiene su casillero va a hacer checkout paga con su tarjeta o paga con Paypal lo puedes hacer desde la página web es súper amigable la página te dice en cuántas unidades viene el paquete que ese es el mínimo que tú puedes comprar no tenemos un mínimo de compra en dinero pero sí un mínimo de compra en cantidad de productos como le estaba indicando vas a ver que el display si te dice 12 unidades 24 unidades ese es el mínimo que puede comprar para mí el secreto de la compra es que ustedes entiendan que todo se vende tal cual está en la página entonces si usted elige un producto dele clic al producto y le da la descripción porque vas a conseguir en qué tonos vienes si vienen tonos surtidos foto del producto video del producto si te lo mostramos con un exhibidor que es como el cartoncito en el que viene o el acrílico en el que viene porque te va a venir así el UPC del producto incluso el peso del paquete porque sé que para los envíos muchas veces es importante que ustedes tengan este tipo de información así que la página es súper amigable pueden ver el precio en la moneda que ustedes tengan pueden ver en inglés pueden ver en español ven el botoncito acá no sé si ven mi cursor lo ven ven el botoncito de Whatsapp allí si ustedes tienen una duda puntual ustedes pueden darle clic allí y servicio al cliente con mucho gusto los ayuda tenemos un programa de recompensas que usted cada compra que va haciendo cada movimiento que hace dentro de la página te genera puntos que se pueden traducir en obsequios o pequeños descuentos en las futuras compras y también contamos asesores comerciales tenemos asesores comerciales que están acá en los Estados Unidos y tenemos también en Colombia y esa asesoría es completamente gratuita y va de la mano contigo en todo el proceso básicamente es como que si tú te casaras con tu asesor desde que usted le asigna a una persona con esa persona te vas a dirigir para todas tus compras si tú tienes dudas en cuanto a los productos si tú miras primera vez una compra internacional mira sugiérame empresa de envío cuánto cotiza me la envío cuánto me va a salir a México cuánto me va a salir a Venezuela cuánto me va a salir a Colombia a mi caja le queda espacio qué me recomiendas tú para completar este espacio me mandas el tracking del pedido cualquier información que tú quieras de la empresa de tu compra de tu pedido es directamente con tu asesor siempre te vas a comunicar con él es una persona que se comunica en tiempo real contigo lo cual me parece un plus súper diferente yo la verdad no conozco otra empresa que yo pueda tener comunicación con un asesor por WhatsApp que siempre me atienda incluso uno hace amistades con los clientes les recomienda cosas cuando tienes a tu asesor chévere que lo agregues al WhatsApp porque hay veces que llegan mercancías que no da chance de publicarla en la página por lo menos los bolsos a veces que han llegado perfume a veces que llegan lotes de productos para el cuidado del cabello hay cosas que no da chance de ponerla en la página y los asesores lo colocan en sus estados y los clientes le van escribiendo entonces cuando usted le asigne un asesor súper chévere lo primero que haga es agregarlo a su WhatsApp incluso si tu presupuesto no lo tienes ahorita pero tú lo vas a reunir váyase visualizando vea lo que ese asesor coloque y tú dices bueno ya esto es lo que yo quiero en mi próxima compra le doy screenshot lo guardo la visualización para mí es súper importante porque también te motiva a llegar a donde tú quieres llegar y a cumplir ese objetivo que te estás trazando y que ofrecemos nosotros ofrecemos lo que es el inventario como le hemos venido hablando aquí tienen un pequeño en esa parte donde ella dice cómo comprar yo siempre les he sugerido no lo hagan a través del celular yo sé que es cómodo es ahí en el momento pero para tener una visualización más clara y de todos los beneficios y oportunidades que tú ves en un computador en nuestra página lo vas a agradecer así que los invito a que ajusten ese espacio en el rinconcito de su casa se le congeló ¿alguien más se le congeló a la jefa? ahora sí ya volvió se le había congelado jefa lo último bueno entonces es hacer un setup de un espacio como de oficina con un horario y mira ese computador para hacer tus órdenes para navegar en el internet no desde el celular porque así como es de chiquito así limitas esas opciones que te brinda un computador y incluso hay clientes que vienen y te preguntan ¿qué es lo que voy a comprar? dime tú qué comprar es chévere yo reconozco que nosotros como vendedores tenemos la capacidad de poderte decir mira tu capital es tanto yo te recomiendo esto estos productos tenemos ya la información de decirte esta es la marca más vendida para tu país puedes innovar con esta marca en tu país pero para mí lo más importante es que ustedes se apropien de su negocio de las decisiones y de su inversión reciba lo que le dice el ejecutivo reciba esa información tómalo en cuenta porque es valiosa viene detrás de una experiencia pero cuando yo me siento en la página web y yo navego y yo comparo de repente con la tienda que voy a tener al frente en mi local o con la muchacha que vende en la oficina también maquillaje cuando yo me pongo a comparar y hacer mis números o sea todo es tan diferente para cada persona y tú te empoderas sabiendo no yo no voy a comprar no sé este lápiz de ojo tanto porque aquí lo venden en tanto no me vale hay cosas que uno tiene que aprender no todo lo que te sale más económico es lo que más te vale la pena no todo o sea todo varía dependiendo del negocio que ustedes tengan entonces empodérense de su inversión para mí la parte más difícil y más fácil a la vez es navegar en la página web porque ahí es que ustedes tienen que hacer la elección pensando incluso en los tiempos de envío en el costo del envío todo eso va de la mano para que ustedes puedan traducir eso en ganancias obviamente lo más rápido posible entonces bueno en la parte que ofrecemos como les venía diciendo está el inventario donde te brindamos las mejores marcas de verdad el mejor precio porque al ser distribuidores autorizados te damos un margen importante para que tú puedas revender la mercancía incluso si la estás revendiendo al por mayor o si la vas a revender al de tal nuestro stock es 100% físico es decir que toda la mercancía que nosotros tenemos está aquí si vienes acá a la bodega puedes hacer la compra y te la puedes llevar de una vez o te podemos hacer el despacho nuestros despachos siempre son súper rápidos contamos con la asesoría que es un acompañamiento constante que te brinda la mejor experiencia de compra desde el momento en que tú decides incluir maquillaje en tu negocio o iniciar con un negocio de maquillaje acá están viendo el showroom de nosotros donde tenemos la exhibición yo creo que casi el 100% de la mercancía que nosotros vendemos para que los clientes puedan ver los productos puedan ver cómo vienen y la asesoría va de la mano tanto si lo haces en la tienda física acá como lo haces por whatsapp créeme que la experiencia va a ser completamente placentera para el cliente contamos con logísticas que es asesoría y despacho de envíos directos a través de couriers o a la puerta de tu casa o a la puerta de tu negocio ya con todos los años de experiencia que tenemos veíamos que capaz a veces el freno de las personas era el envío cuando ya tú le decías al cliente no mira consigue con quién enviar ya básicamente ese cliente se desmotivaba y hemos hecho enlaces súper importantes con yo creo que ya tenemos siete países que nosotros tú compras en la página web y colocas tu dirección en esos países y te la mandamos a la puerta de tu casa a todo Estados Unidos enviamos a través de FedEx todos los días de lunes a viernes y recibes en tres a cinco días hábiles FedEx a quien envía a cualquier dirección en los Estados Unidos y si tu courier ya tú trabajas con un courier y queda en los Estados Unidos usted coloca la dirección de su courier acá en los Estados Unidos y se le envía a través de la página web los envíos son sumamente económicos puedes enviar a cualquier courier que tú tengas a través de la página web también puedes enviar a Venezuela vía marítima o vía aérea puedes enviar a todo México y te incluye el cruce fronterizo y la entrega a la puerta de tu casa igualmente a Colombia te incluye aduanas todo ese proceso te lo recogen acá gratis en la bodega y te lo entregan en la puerta de tu casa en Colombia igualmente en Panamá entregamos hasta Ciudad de Panamá a Chile la mercancía incluye todo el trámite aduana el embarque todo y te entregamos hasta en Santiago de Chile eh dije México Colombia Panamá Venezuela Estados Unidos Puerto Rico Canadá Perú si tenemos opción de envío pero ahí te recomendamos porque tenemos como cuatro opciones entonces ahí nosotros te mandamos la información mira estas son las empresas que nosotros tenemos y estas son las tarifas de envío y tú puedes decir ah bueno yo deseo trabajar con esta trabajo con esta y ya es cuando te recomendamos una empresa de envío es porque ya hemos conversado con esa empresa sabemos que se hacen responsables en caso de cualquier eventualidad sabemos que tienen experiencia en el manejo de maquillaje muchas veces hay clientes que dicen no mi courier envía más económico pero es porque tú no le has dicho que es maquillaje al por mayor uno tiene que decirle al courier mira yo estoy transportando maquillaje al por mayor y transportar maquillaje al mayor legalmente es casi como cuando uno transporta medicamentos o comida porque tiene ciertas regulaciones por eso las tarifas quizás son un poquito más elevadas porque el trato es especial pero cuando te brindamos estas informaciones de empresas de envío es porque ya hemos hecho todas esas preguntas y esas dudas que tú tienes y te las traducimos en una información corta el whatsapp abre tu casillero y esta es la tarifa y esto es aproximadamente lo que tú pagarías de envío así que confía en plenamente cuando nosotros le estamos dando esas opciones de envío a ustedes y bueno dígame Pau pregunta hola a todos me surgió una pregunta acerca de los taxes ¿eso lo pagan ustedes? mira todas las compras en los Estados Unidos deben ser pagas con taxes excepto los impuestos son el 7% excepto si yo estoy enviando internacional pero eso debe estar comprobado y soportado en la factura ¿cómo yo lo compruebo? uno porque yo estoy enviando un courier que la empresa la dirección de envío donde están entregando mi paquete es un courier ahí usted le deja saber a su asesor ah yo estoy enviando un courier se le remueven los impuestos dos si yo envío fuera de la Florida y tres si desde acá desde la tienda de la página web o la cotización ya usted está haciendo el envío internacional a los países que ya nosotros lo hacemos como te indiqué si estás enviando fuera de la Florida si estás enviando a Colombia a Panamá a Venezuela a Chile a México a esos países ya tú no tienes que pagar impuestos porque ya en la factura ya queda soportado que se lo estás enviando internacionalmente así que esa es la forma en la que ustedes se pueden ahorrar el 7% de la compra y los taxes y por último perdón tranquilo preguntan por envío a Nicaragua mira el envío a Nicaragua es de los más económicos de hecho yo creo que lo respondió ella en una pregunta de Instagram y las tarifas van desde 3 dólares la libra y hay una algo que la gente piensa de que bueno si yo pagué por ejemplo Chile el envío a Chile 120 dólares una caja de hasta 50 libras que es una caja bastante grande que para que ustedes tengan una idea cajas mezcladas te pueden entrar entre 4 y 5 cajas mezcladas y si son productos por paquete te pueden entrar dependiendo del tamaño de los displays digamos que entre unos 12 y 15 displays dependiendo de qué tan grandes son y la gente dice si yo voy a pagar 120 dólares en envío eso me va a salir de mi bolsillo donde yo recupero esa inversión eso tú lo tienes que colocar entre tus gastos vamos a suponer que en esa caja de 120 dólares tú estás transportando 120 productos bueno lo que le vas a sumar al costo de ese producto es un dólar adicional que es lo que tú pagaste de envío eso quiere decir que es una inversión que sí o sí debe retornar por eso debes evaluar si el peso de ese producto con el pago del envío te funciona haz los números incluyendo el pago del envío porque esa inversión debe retornar a ti entonces en ninguno de los casos de hecho creo que el país de los que tiene la tarifa más cara de envío es Perú que sin embargo tampoco es tan cara antes teníamos una tarifa súper cara y ya es una tarifa súper normal que es como 7 a 10 dólares la libra Perú y las ventas en Perú se han incrementado yo diría 2022 y 2023 increíble increíble y eso que son de los países que más pagan en envío pero la gente de Perú son las personas que más recompran porque venden la mercancía súper rápido y también sucede que hay clientes que se quejan dicen ay esta base cuesta 2 dólares porque ha pasado y yo le digo ¿cuánto la vendes en tu país? en 18 y tú dices hay gente que no quiere pagar 2 dólares por un producto que va a vender en 18 o sea al final uno tiene que saber invertir para saber ganar y si uno no está comprando si uno no está invirtiendo en inventario si uno no está ofreciendo cosas nuevas cosas diferentes como tú vas a obtener ganancias siempre dicen bueno yo quiero comprar dime qué es lo más vendido yo quiero lo mismo que tiene todo el mundo por ejemplo digamos Maybelline a mí me parece súper bueno que la gente compre Maybelline amo Maybelline Maybelline es una excelente marca y sí me gusta porque de repente la gente ve que tú estás vendiendo Maybelline y se te van a acercar a tu tienda pero ahí no puedes competir mucho con el precio y lo he repetido infinitas veces porque hay gente que dice yo quiero recuperar ganancias rápido pero si yo estoy vendiendo lo mismo que todo el mundo es más difícil porque te toca competir en precio con todo el mundo si el de al lado vende la máscara de Maybelline en 11 dólares y tú la estás vendiendo en 10 te toca perdón en 11.5 te toca bajarla a 11 dólares y competir si la baja a 10.50 te toca bajarla a 10.50 etcétera etcétera entonces si tú lo que estás haciendo es traer también algo diferente porque Maybelline sí te va a traer a la puerta de tu negocio tu tienda tu Instagram tu TikTok sí te va a traer gente pero si yo le ofrezco algo diferente algo innovador ah yo quiero ver esa tienda porque siempre tienen algo diferente conocen del producto me dan buen servicio y si yo tengo algo diferente que nadie a mi alrededor tiene si yo compré este producto no sé de Clean Color en un dólar 50 y nadie lo tiene por alrededor yo lo puedo vender en 10 quien me dice que nadie me va a pagar 10 y más nadie lo tiene si yo soy el dueño del precio de ese producto entonces ustedes tienen que ser como que bien estratégicas en eso para que ustedes puedan compensar veo que Sandra y para tener constante inventar y poder ofrecer algo diferente no esperen a que se acabe su primer compra para reinvertir para seguir comprando es constante si ustedes ven nosotros a diario hacemos descarga de camiones para tenerles a ustedes lo nuevo lo último y hay veces no es necesario bajar el precio pero si tu competencia lo tiene más caro que tú al mismo precio que tú para tú no bajarle le puedes dar un valor agregado y regalarle algo adicional o darle un servicio adicional a esta persona entonces es jugar con todas estas estrategias no sé si acabaste Nori para que continuemos me faltaba ya nada más lo último que eran las herramientas que es básicamente lo que usted está brindando que son que tenemos todas las herramientas de las redes sociales tenemos TikTok Instagram cuando tú tienes un asesor te obsequiamos cursos online que tú puedes aprender cómo maquillarte cómo maquillarte de noche cómo emprender en digital cómo tener tu negocio entonces te acompañamos en todo eso pero es eso y siempre te estamos brindando este tipo de tips como está dando la jefa de que de repente mira a mí se me quedó este producto cómo lo voy a vender no puedo vender quiero hacer un kit especial quiero diferenciarme de los que tienen todos lo mismo en mi país todo el mundo está vendiendo tal cosa yo también lo tengo como yo salgo de esa mercancía entonces siempre estamos brindando todos esos tips para que ustedes puedan recuperar reinvertir y multiplicar la inversión que ustedes están haciendo así que bueno básicamente eso era lo que yo les tenía a ustedes que decir sobre cómo comprar en Cospenticos al Permayori y yo creo que ya pudiésemos abrir el micrófono jefa para que las clientes hagan las preguntas pero sería con Oriana porque si abrimos todos los micrófonos así para que ella lo vaya entonces no sé si Oriana tenga apuntados hay algunas preguntas puntuales veo que Sandra tiene la manita levantada podríamos empezar contigo Sandra no sé si quieras hola cómo están a todos muchas gracias mira mi pregunta es la siguiente con respecto a los envíos yo por ejemplo soy de Colombia cómo es cómo es el trámite de aduana mira de ese trámite de aduana normalmente yo creo que en el 95% de las empresas que nosotros tenemos la empresa de envío cuando te da la tarifa ya se incluye aduana porque tú no debes encargarte de aduana tú te encargas de aduana si tú eres la marca o sea si yo estoy comprando no sé si yo quiero ser Maybelline Colombia por darles un ejemplo ahí yo me tengo que encargar de todo ese papeleo pero si yo estoy soy una tienda normal yo no me tengo que encargar de ese proceso de aduana y para Colombia la tarifa es como es 4.25 la libra ellos retiran acá gratis en la bodega no tienes que encargarte de ese proceso y te entregan a la puerta de la casa lo único que ellos te piden es un mínimo de compra de 6 libras tú puedes ver el peso de los productos en la descripción y se encargan en todo el proceso de aduana de esa aduana usted se encarga de usted hace su compra en cosmética al por mayor y es para que le toquen la puerta de que reciba su compra pero en la mayoría de los casos que muchos tienen dudas sobre aduana las empresas de envío se encargan de ese proceso por eso es importante que ustedes le dejen saber si están utilizando una diferente a la que nosotros les recomendamos yo estoy transportando maquillaje al por mayor porque hay unos que tienen ciertas regulaciones bueno si es maquillaje debe llevar tanto y de pronto aclarar allí que para Colombia bueno y para los otros países son servicios courier que son envíos pequeños y se llama puerta a puerta y el servicio es de internación del producto ya si tú quieres hacer una importación como tal con todos los permisos de INVIMA tendrías que hacer una inversión y un procedimiento totalmente diferente por decir algo si quisiéramos en algún momento montar un negocio en Colombia físico no sé una tienda con cosméticos ¿se necesitaría ese permiso de INVIMA hacer esa y ahí ya te invito a que hables con un importador y te diga cuáles son las exigencias ah ok muchas gracias con mucho gusto hay bastantes personas que preguntan por Chile entonces yo creo que podríamos hablar un poco sobre eso Chile es un país de verdad muy querido para nosotros porque hemos crecido muchísimo también con Chile y de la mano de Chile para Chile como ustedes pueden ver tenemos un catálogo especial de productos porque son de los que nos hemos encargado de hacer todo el papeleo para que saben que aduana en Chile es súper complicado pero ya tenemos muchísimos avances en esa materia y yo diría que tenemos casi el 70-80% de nuestro inventario habilitado para enviar a Chile el envío a Chile demora 45 días hábiles que en traducción es como unos dos meses a veces es más rápido a veces es un poquito más lento pero ese es más o menos el tiempo que se demora a Chile 120 dólares más el costo de los productos todo lo que te quepa en una caja de hasta 50 libras el sistema te va diciendo mira tu caja va ocupada al 80% te queda 20% después si quieres seguir agregando lo ideal es que si ustedes están enviando a Chile que la llenen lo más que pueda porque es una tarifa única de envío para que valga la pena obviamente el costo en transporte eso te incluye de que te lo retiran acá en la bodega de los Estados Unidos y te lo ponen ya en Santiago si tú estás en Santiago lo retiras en la comuna San Miguel y si tú estás en región se te envía vía Starken y tú solo pagas ese envío interno vía Starken es lo único que pagarías adicional si no lo puedes ir a buscar directamente en Santiago preguntan ¿qué estrategia puedo aplicar para vender las sombras individuales que me ha costado bastante salir de ellas? tengo de Maybelline y de Models Own mira las sombras individuales puedes hacer kits de repente colores bien bonitos llamativos metes uno de los quedaditos en ese kit pero le pones una cosita chévere o armas un kit de una sombrita individual una máscara un labial un rubor o si de verdad de verdad no se te vende por nada por nada por nada eso no quiere decir que vas a perder el costo de la mercancía simplemente te puedes colocar una promoción a bueno por la compra de tanto cómprame tanto de obsequio una sombra de estas individuales y ya usted en este precio de tanto ya usted le está metiendo el precio de la sombra individual pero el cliente lo ve como una experiencia diferente lo ve como un obsequio y se lo lleva todo es estrategia uno puede tener lo mismo que todo el mundo pero si usted tiene la estrategia más innovadora más chévere un buen servicio una buena disposición una buena información uno sale de toda esa mercancía siempre también preguntan aparte de las sombras individuales de los polvos oscuros y yo que no sé mucho de maquillaje que ya se los confesé pero para mí los mejores bronzers y contornos son los polvos oscuros mi contorno es el polvo de beauty creation el número 15 o el infalible de l'oreal en tono oscuro tengo esos dos que me los ha dado cata y esos son los que yo uso el bronzer entonces si de repente a ti se te quedó porque en tu tienda no hay mucha gente oscura ofrécelo como un contorno ofrécelo como un bronzer ofrécelo en kit ah bueno te llevas al polvo compacto de tu color llévate en descuento el bronzer y no tengan miedo también de repente si es algo que de verdad se les quedó por 10 por Z venderlo a costo es preferible que usted recupere su inversión a que tú vayas a perder el dinero ese sería el peor escenario el peor escenario el último recurso y de pronto venderlo inclusive por menos muchas de mis no vendidos hemos llegado a perder pero ahí lo que hace es recolectar capital pero hay que trabajar en lo más posible que eso no pase y una sombra individual es perfecta para llevar en la cartera para viajar entonces puedes hacer videos de tiktok mostrando y porque hablo de tiktok porque por ahí te puedes volver más viral y más fácil haciendo swatches tú misma aplicándolos mostrar esas virtudes y beneficios de algo chiquito que para ahora en nuestro día a día y la rapidez con que llevamos la vida queremos todos llevarlo rápido en la cartera y de pronto maquillarnos en la oficina sería muy importante que primero agotes todos todos los medios haz lives en facebook por las noches maquillándote vendiéndote puedes vender en facebook en el live eso lo veo sigue siendo una estrategia súper buena para la gente que nos compra agota todas esas estrategias antes de de liquidarlo y en cuanto a productos preguntan cuando estará nuevamente disponible la caja de Reblon y también la caja mezclada de L'Oreal Maybelline y Mix de Reblon estamos considerando hacer un restock hay bastante inventario estamos en conversaciones y sí creo que pronto la vamos a tener nuevamente y de la LMIX LMIX ha habido una situación con el proveedor en 20 años de negocio es primera vez que llevamos seis meses sin lotes pero seguimos con ellos en contacto nos siguen diciendo que somos los primeros en ser contactados esperemos que pronto llegue y sin embargo seguimos viendo otras oportunidades que hay en el mercado para ver si nosotros podemos hacer lotes similares a eso Jacqueline pregunta hola a qué se refiere en el UPC o UPS del producto que comentó al inicio ese es el número que es el número que identifica el producto como tal es el número de código de barras todos los productos no tengo aquí nada para mostrárselo pero si ustedes cogen un maquillaje que tengan en su en su poder va a tener un código de barras eso se llama un UPC o UPC UPC hay una pregunta que creo que fue la última que hicieron me parece jefa súper buena Ángela si cerca de mi comunidad aperturaron una tienda muy grande de los mismos productos que hacer que estrategia usar creo que hasta son tus clientes bueno hay nada yo si ya tienes una audiencia si ya tienes un camino recorrido no desistas soy vivo ejemplo de que empecé chiquita y me tocó pelear con los titanes del maquillaje aquí en los Estados Unidos pero mi mi enfoque fue ver que estaban dejando de hacer ellos que yo podía hacer y que yo podía tener fortaleza y sabe que identifico ahí que una tienda grande no tiene servicio al cliente también segundo entonces cuando yo me enfoco al a la comunidad o a la al mercado emergente de nosotros los latinos ahí fue donde yo cogí fuerza yo me salí de este entorno de Estados Unidos y dije que puedo hacer porque yo esto tiene un potencial absoluto y si el servicio al cliente ha sido fundamental estas tiendas grandes hay veces no no tienen el tiempo o no tienen claro que ese uno a uno el contacto el servicio cómo te fue con tu orden en qué puedo ayudarte llamar a la gente tener ese contacto uno a uno es importante no desistas no le temas sigue adelante usa todas las estrategias digitales que tal vez esa tienda física no pueda abarcar hay algo también chévere que usted dijo al inicio que es sobre la importancia de tener la base de datos de los clientes porque si yo por ejemplo soy una tiendita que vendo por whatsapp y por instagram y un cliente me compró vamos a decir un limpiador para el rostro y yo guardo el whatsapp de ese cliente el correo el teléfono yo dentro de tres meses le mando una oferta de un limpiador le mando una oferta que yo tenga en la tienda por cualquier cosa entonces esas tiendas que la gente entra y sale entra y sale ellos no captan nada de esa información de los clientes que entran ustedes tienen la diferencia de que ustedes pueden captarla y utilizarla para su provecho ofrecerle un descuento ofrecerle mira voy a dar voy a tener un like voy a dar una clase de maquillaje cualquier valor agregado que ustedes le puedan dar porque a un empresario pequeño una tienda pequeña si le importa realmente uno a uno no quiero decir que las tiendas grandes no le importen pero no tienen esa capacidad por la demanda o por el tamaño por la estructura que tienen aprovechen ustedes que tienen más contactos con sus clientes preguntan aceptan tarjeta internacional Sinli como método de pago ayer estuve leyendo Sinli es una tarjeta de que están utilizando mucho en Venezuela son tarjetas prepagadas y si mientras te genera un código y sean visa o máster si la pueden utilizar ¿Cuánto recomiendas invertir para empezar en Colombia? Esa es tu decisión es dependiendo de tu presupuesto no necesariamente de más es mejor yo te recomiendo siempre empezar de menos a más prueba con poco obviamente que ese costo del envío te justifique ese envío y seas igual competente allá en Colombia pero no empieces con mucho para que el riesgo no sea mucho empieza con poco mínimo 500 dólares más costos de envío podría ser una buena opción para ti Sí, sería un buen número pero igual si tu presupuesto es 150 200 tampoco te frena porque tengo que tener 500 para iniciar usted puede empezar con mucho y no vender nada y empezar con poquito y venderlo todo todo en realidad depende yo creo que el ánimo que usted le ponga el enfoque la información de la que tú te alimentes como donde tú quieres llevar tu negocio ¿Qué hacer con traer o con placer a un cliente que inicia una compra pero no la termina? ¿No entendí el principio? Como cuando alguien está muy interesado en una compra y la inicia pero al final no termina haciéndolo como que consejo De eso nos llegan muchos pero ¿qué pasa? Uno le pregunta ¿Quiere seguir siendo informado por nosotros? No trates de vender nunca en la primera ni segunda de hecho he escuchado que hasta en la cuarta conexión que tengas con ese prospecto puedes hablarle de esa venta primero conócelo mira sus necesidades cuál es su interés el entender por qué no hizo la compra pero primero hacer un proceso antes de y pedirle permiso si lo puedes seguir contactando porque tenemos muchos ejemplos de que la gente por ejemplo a principio de año llegan en enero y no nos compran sino en junio pero ¿qué pasó? Durante todo este tiempo los mantuvimos informados le regalamos cursos le regalamos un curso de maquillaje con la muso y es como que conectémonos primero y después miremos qué te puedo vender Preguntan ¿qué maquillaje son los que tienen más salida en Venezuela? Venezuela es todo para mí Venezuela es tan diferente porque en Venezuela bueno yo soy de Venezuela pero ahí puedes vender desde lo más caro hasta lo más económico yo creo que primero es que uno se ubique en dónde estoy vendiendo y a quién le estoy vendiendo y eso aplica para cualquier país porque hay clientes que si yo si mi tienda es en un sitio costoso y yo quiero vender puro producto económico económico de repente mi clientela no va a estar interesado de repente si mi lugar es costoso yo les vendo moira yo les vendo beauty creations les vendo cara beauty lo más costoso que nosotros de repente tengamos ah bueno si yo estoy en una zona popular una zona donde pasan puras personas que andan en transporte público mientras las mamás que van a llevar al colegio ah bueno yo le vendo producto económico y meto un poquito algo más costoso a ver si me pasa cliente por allí pero lo primero es que uno estudia su mercado y Venezuela es tan indescifrable en el sentido de que hay de todo hay gente que puede demasiado hay gente que puede casi nada hay gente que puede poquito entonces lo primero sería ubicarte a quien le estás vendiendo y no solamente lo que nosotros te ofrezco te sugerimos es el ganador hay que hacer la tarea después de que compran la el producto y salir allá afuera y hacer la tarea es la única forma preguntan productos para el cabello y uñas que si manejamos algún inventario si manejamos esmaltes de hecho ya tenemos liquidaciones de esmaltes de Essie tenemos esmaltes de L.A. Color a veces nos llegan OPI que son con lámpara para el cabello a veces ahorita tenemos creo que son unos accesorios para el cabello de Beauty Creation nos llegaron como la que te hace las onditas de sirena el cepillo secador y a veces nos llegan lotes de champú que les gustan mucho y de tintes también hemos tenido lotes de tintes por eso siempre tienen que tener un accesor porque si usted no tiene un accesor usted no se entera preguntan por el envío para Italia para Italia hemos hecho pruebas con productos con órdenes chiquitas definitivamente el servicio es bastante complicado tendrías que tener todos los permisos relacionados al producto y ya sería una tarea que te corresponde a ti o alguien que viaje de repente que esté acá en Estados Unidos y vaya a viajar a Italia te lo lleve pero lo que es Italia y España de que si lo llevan la maleta yo no lo sugeriría hacer en Italia tienes que analizar qué es lo que hay que hacer hablar con un importador y de pronto hacer la tarea preguntan si hacemos envío solo marítimo o también hay aéreo ¿a qué país? no no especifican están los dos dependiendo de los países donde estén no sé dónde tú estás casi todos tienen los dos y algunos solo tienen aéreo algunos solo tienen marítimo pero si sabemos de las dos opciones cuando usted le pregunta a su asesor o nos preguntes a nosotros te brindamos las dos tarifas y contamos con las dos tarifas y los dos modos de envío a Panamá aéreo Panamá es aéreo y llega rapidísimo y es económico y es buenísimo y preguntan para qué productos se venden más en Colombia en Colombia se vende mucho la respuesta de Venezuela yo diría pero también en Colombia pide mucho Maybelline L'Oreal y también económico Beauty Creations las marcas chinas que son chinas pero para los estándares de Estados Unidos que son estas 30 marcas que tenemos si uno revisa las órdenes de Colombia y de cualquier país todo el mundo ordena de todo un poco ¿por qué? porque además tienes que probar tú misma cuál es la marca que en tu entorno se vende más qué precios es todo un ejercicio que hay que hacer pero Colombia Beauty Creations también es súper bien vendido LA Get LA Color las cajitas mezcladas también se venden mucho en Colombia todos todos sí Dairelis si quieres puedes preguntar que levantaste la mano Dairelis o Isbeida o Isbeida pueden preguntar si quieren hola bueno más que una pregunta yo quería agradecerles por todas bueno creo que ya les he agradecido un montón de veces todas las asesorías que nos dan para mí y yo creo que para muchas es como una bendición porque nos da una orientación a lo que tenemos que hacer yo escuché que Ángela al inicio había dicho Beida Salén tiene una pequeña historia que contar bueno Beida Salén soy en mi Facebook porque bueno mi apellido es Hernández pero mi papá que nos ha presentado tiene ese apellido pero bueno no viene al caso yo les quería contar súper rapidito mi experiencia para que en ningún momento se sientan como no se decepcionen pues de lo que hagan yo hace cuatro meses llegué a Cosméticos al Formayor hice mi primer pedido hace cuatro meses ya tengo cuatro pedidos hechos y me doy gracias a Dios que me ha ido súper bien pero ¿por qué? porque siempre estoy mirando sus historias siempre estoy siguiendo sus consejos siempre estoy actualizándome en todo lo que ustedes me dicen porque creo que es muy importante instruirnos en lo que estamos haciendo empecé con una cajita mezclada eran todos mis ahorros saben que en Venezuela la situación estaba súper fuerte y ahorrar es un poco difícil sin embargo yo dije es el momento es la oportunidad me encanta el masijaje dentro de ese mundo porque soy instructora de danza árabe y siempre maquillé a mis alumnas les enseñé a maquillarse sobre todo maquillaje de fantasía y amo eso me encanta siempre he vendido algo siempre como que lo llevo en la sangre algo así entonces es el momento he frenado mis proyectos por razones personales y he tomado las razones personales como excusas para no salir adelante pero como mujer yo sé que todas podemos alcanzar nuestras metas no hay un límite y yo dije es el momento mi primera cajita fue de color mate gracias a Dios vendí todo absolutamente todo no me quedó nada y por poco me quedo sin mercancía pero gracias a Dios dije como fui vendiendo rápido voy a hacer mi otro pedido de manera que cuando me llegue no quedarme sin nada que ofrecerle a las chicas y eso hice ahora este es el tercer pedido que estoy vendiendo porque ese segundo pedido gracias a Dios también me fue bien este es el tercer pedido y por allí a finales de mes me llega mi cuarto pedido y bueno todos lo que ustedes me dicen todos lo que ustedes dicen todo lo he tomado en cuenta y otra cosita es que yo hago mis tarjetas de presentación trabajo en un restaurante y en mi tiempo libre hago todas esas cositas que les estoy diciendo todas esas cosas que ustedes dan en mi tiempo libre yo empiezo a editar videos hacer videos cuando llego a la casa hago videos utilizando los productos mostrando los productos todo eso lo hago y cuando tengo la oportunidad de entregar mi tarjetita de presentación que para donde voy se lo juro para donde voy entrego mi tarjetita de presentación donde está mi Instagram donde está mi Whatsapp porque sería ese consejo me compré un telefonito me compré una línea nueva para utilizarla única y exclusivamente para eso y luego les doy las gracias le doy las gracias por todos estos consejos que nos han dado Dios las bendiga y que sigue el éxito para ustedes y para todas las chicas bellas que están aquí Amén y me da muchísimas gracias muchas gracias si había que contarlo había que contar la experiencia es increíble ella desbloqueó como que todos los miedos que tienen muchas y todas las respuestas que tienen muchas y chévere que alguien que cuente su experiencia que haya sido positiva pueda pueda darle ese valor a otras personas que de repente mira yo me detuve por esto por aquello y ella lo está logrando y lo importante que dice la jefa de comprar el inventario antes de que se te agote y ella compró Color Mates que Color Mates es una marca que es muy poco conocida es una marca económica pero fue su primer presupuesto y ella se visualizó y ya de repente ahora ya sí está comprando lo que ella quería comprar al inicio entonces súper chévere veo que Daidelis tiene también la manito levantada no sé si ya estás lista para hacer la pregunta Yadira también Yadira ah Yadira ya te desbloqueó el micrófono Yadira tienes que tienes que poner el audio Yadira para que poderte escuchar ahora sí Hola Hola Feliz de este contacto directo saludo desde Venezuela las pegamos a las dos Dios me las bendiga Amén Una pregunta yo hice mi primera compra me llegó súper rápido lo felicito por esa empresa de envío CP es muy buena este Oh ayer vi tu tu mensaje tú me escribiste Sí te adoro soy tu fan número uno Gracias me identifico muchísimo este tengo 51 años estoy emprendiendo estoy emprendiendo con el mundo de maquillaje nuevecita estoy en capullo pronto florecer Qué bonito Pero la pregunta es la siguiente ahorita yo hice un pedido y lo hice aéreo por la rapidez que necesitaba el producto Ahora marítimo cuántas cajas puedo traer y qué costo o cada caja trae un costo del envío Sabes que a Venezuela yo te diría que prácticamente casi que no hay límite en el número de cajas porque tenemos clientes muy grandes de Venezuela la caja hay dos tarifas vía marítimo que vi que también le hicieron en una pregunta en el chat demora de 3 a 5 semanas en llegar ellos retiran acá los días jueves entonces más tardar que tu pedido esté pago y listo el miércoles en la mañana para que no te dure una semana acá esperando que se lo lleven y la caja cuesta o 33 dólares la caja mediana o 55 dólares la caja grande entonces dependiendo en qué tamaño de caja se vaya tu pedido siempre tratamos de empacar los pedidos en la caja más pequeña lo más apretado lo más seguro posible pero dependiendo en el tamaño de la caja que se vaya es el precio o 33 o 55 ajá otra preguntita la caja grande por decir yo quiero comprar cuatro cajas de las que están en promoción ¿me cabe en una caja grande? dependiendo de cuáles cajas sean porque es dependiendo del tamaño ¿sabes cuáles son? sí, porque tú misma hiciste el ah, las de Live la de Revlon y la de la de Revlon se acabó de Make a Revolution si hay y yo creo que de esas te caben como 4 o 5 en una caja de 55 dólares te caben varias porque esa caja es grande Make a Revolution hay que tener en cuenta que que no es tan variado y que Revlon tiene bastante labial tiene bastante sí, chévere que siempre vean como la descripción y la fotito en la página que nosotros no maquillamos esa foto en absoluto eso es lo más parecido a lo que tú vas a recibir entonces yo de Make a Revolution de repente eso mismo y eso mismo es importante que ustedes si van a que también es bueno ir pensando no vender al detalle sino esa caja que compraste la puedes vender tal cual a otro que quiera crecer como tú y hacer un negocio similar le subes un poquito y se lo vendes pero ser absolutamente claros de qué contiene la caja para que no tenga los inconvenientes sí señora sí a la otra pregunta este que está que la tengo que está la duda cuánto bueno esa es para Ángela cuánto tú crees que tiene que ser un inventario para tenerlo a la mano a la hora de emprender yo estoy empezando pero me estoy tomando mi tiempo me estoy tomando mi tiempo pero mi hijo es maquillador entonces la caja que compré es para prácticamente mi hijo para probar los productos para que mi hijo vaya identificándose yo lo estoy estudiando pero si quiero hacer las cosas bien quiero hacer algo con un inventario cuánto sería lo mínimo del inventario que tendría que tener para comenzar en decirte que no me quede una falla ya que los próximos envíos los quiero hacer marítimos porque son súper más económicos bueno tú ya iniciaste como iniciaste es perfecto y ya sabes cómo jugar necesito algo más rápido pago el costo de envío que es un poco más caro que es el aéreo y así vas compensando pero yo creo que sigue el camino que estás haciendo no hay necesidad en este momento de que saques un presupuesto mucho más elevado yo te sugiero que sigas y ya por ahí en unos meses ver cómo está cómo está esa cartera de clientes qué tanto has vendido y ya ir invirtiendo un poquito más unos 500 dólares más 100 dólares más y todo depende de tu capacidad de inversión pero vas por el camino correcto ir viendo el comportamiento de tus clientes ir viendo ah bueno en la primera compra yo siempre le digo analicen lo primero que se me vendió fueron las bases yo sé que mi segunda compra sí o sí me tomas bases a mí lo más quedadito vamos a poner los lápices de labio bueno yo sé que mi prioridad en las siguientes compras no van a ser los lápices de labio la primera compra te ayuda mucho a definir qué va a ser tus próximas compras ver si el cliente se te queja del precio si el cliente está dispuesto a pagar un poco más analicen mucho el comportamiento del cliente en las primeras compras y siempre siempre de ahora en adelante incluyan skin care cuidado de la cara ¿por qué? porque es la tendencia porque hay que hacerlo maquillaje ofreces una base y tú le dices pero mira tengo este serum de moira por ejemplo entonces son cosas para que vayan integrando a sus a sus inventarios y estrategias de venta cruzada que tienes este producto lo vendes con este entonces es la vía y propóngase que el cliente siempre se lleve algo más ay yo llegué porque yo quería una más cara ustedes ofrezcan otra cosa traten de que el cliente no se vaya solo con lo que tenía en la mente sino enamorenlo de otra cosa cada productico más que ustedes le van vendiendo a uno a otro a otro de repente fueron cinco clientes y te iban a comprar un producto cada uno cinco productos pero si ustedes lo enamoraron de un producto adicional cada uno en vez de vender cinco vendieron diez cosas entonces siempre es bueno tener ese conocimiento y brindarle al cliente las herramientas para que si están sus capacidades de inversión monetaria te puedan llevar también más producto wow bueno nada yo lo felicito y espero que esto se repita porque es muy intuitivo aparte de eso veo las caras de las otras chicas y eso te te estimula nos contagiamos nos contagiamos y te llena de energía de ver que todas están también luchando por sus sueños las adoro tengan éxito y a mis compatriotas venezolanas para adelante porque Venezuela tiene mucho todavía muchísimo precisamente precisamente por lo que acabas de decir que lo sigamos haciendo Nori les tiene una invitación para cerrar así que te doy paso para para dejarla porque veo gente trabajando entonces para que vuelvan a sus cuentos Ori si quieres pasa el enlace hay algo que está súper nuevo en Whatsapp que se llama comunidades y nos gustaría crearla porque como lo dijo la jefa al inicio nosotros somos una comunidad somos una comunidad de personas que están emprendiendo independientemente en qué pensando en emprender que queremos tips de negocio que queremos tips de belleza entonces va a ser un grupo de Whatsapp para nosotros para nosotros mandarles material súper chévere súper informativo que les llegue la información de nosotros a su Whatsapp directamente si no me dio chance de abrir el Instagram hoy no tenía datos para el Instagram no me tenía internet bueno de repente con un Whatsapp en esa comunidad ustedes van a recibir descuentos regalos sorpresas mensajitos les voy a mandar videitos a diario la jefa les va a mandar cosas específicas para ustedes un material que va a ser creado para ustedes no va a ser lo mismo que ustedes van a ver en otra red ¿cómo se llama? Emprendetón porque el reto es que el que no se ha animado a emprender con ese Whatsapp haga como la carrera no con nadie la carrera va a ser con ustedes mismos a que bueno yo con ese Emprendetón y esas motivaciones y todas esas cositas que les vamos a dar ustedes ustedes se animen a su emprendimiento a lograrlo el camino no es recto el camino no es derecho el camino no es sin equivocaciones sin problemitas sin desafío pero el camino es hasta donde nosotros lo queramos llevar entonces Emprendetón va a estar súper chévere las invito a que se unan Oriana que es la que está leviada como comético Valper Mayor ella les va a mandar el enlace y yo los voy a esperar porque lo tengo en mi teléfono entonces yo las voy a esperar que ustedes se conecten ahí para mandarle información y literal es un Emprendetón una maratón ya unida ya están colocando ya unida con tiempo límite donde vamos a a exponer casos de de éxito y de decisión prontamente en redes sociales de estos de estas y chicos y chicas 99 personas vi que unos algunos se fueron pero entonces los que estamos aquí bienvenidos y también de pronto los que se fueron Oriana no sé si se puede mandar un correo masivo e invitarlos pero los esperamos yo también estoy en ese chat y y nos vemos pronto muchas gracias más preguntas las estaríamos respondiendo por ese chat de verdad que esto me emociona verlos crecer es 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 la recompensa que 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 sentimos aquí en Cosméticos al por mayor de todos nosotros esos videos este mensaje como el que tú me enviaste yo lo compartí en la empresa y todo el mundo te aplaudió Yadida gracias a todos por compartir les deseo éxitos y ánimo dejen ese miedo al lado que es la excusa primera que tenemos no empiezo porque me da miedo miedo a que mujeres a perder dinero si es el peor escenario no le tengan miedo al dinero el dinero es corriente como se dice aquí en Estados Unidos es currency es para que entre y salga entre y salga no le tengan miedo al dinero porque es es un obstáculo importante allá afuera así que muchas gracias no sé si no le quiero decir algo o simplemente chao chao gracias gracias a todos por conectarse y los esperan al emprendetón chao que lindo no le quiero no le quiero no le quiero